¡Oye! Río Magdalena, que te la pasas viajando, en mi barranquilla, el puente desesperando. Río Magdalena, que te la pasas viajando, en mi barranquilla, el puente desesperando. Río Magdalena, que te la pasas viajando, en mi barranquilla, el puente desesperando. Río Magdalena, que te la pasas viajando, en mi barranquilla, el puente desesperando.